hola hola a todos yo soy la ferro y hoy les traigo un nuevo plan with me esta vez con temática de otoño ya comenzamos el otoño hace días pero yo les traigo el pack de pixel pony store de otoño y con esto voy a estar decorando les voy a mostrar qué es lo que trae el pack de tres láminas y uno de stickers individuales son dos de huevo en tono distinto uno de hojitas este con animalitos en papel glossy este con cajitas este en papel mate así que se puede escribir encima y acá otras hojitas también en papel mate para poder escribir algunas notitas algún recordatorio etcétera la semana que voy a estar decorando va a ser la semana 16 del 17 de abril al domingo 23 de abril yo ya puse un sticker acá el 19 de abril porque en chile va a ser feriado irrenunciable por el tema del censo sin nada más que decir entonces vamos a la decoración y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y eso hasta el momento. Así que después, como siempre, van a poder ver la decoración más completa en mi Facebook o en el Instagram. Espero que les haya gustado. Recuerden que se pueden suscribir y nos estamos viendo en un próximo video. Chao, chao.